Hola, hola, soy Ana de Pasteles La Moreliana y hoy vamos a hacer una cuajada o queso, no sé cómo le llamen ustedes en su país, pero es queso fresco, pues con de esa leche que tenemos ahí en la casa de galón. Aquí, esta es el cuajo, la pastilla, pues que vamos a agarrar una, la vamos a disolver, bueno, la vamos a desbaratar que quede polvito una vez que ya quedó polvito ahí con lo que ustedes puedan, la desbaratan. Le vamos a agregar un poquito de agua, miren, este queso o cuajada lo voy a hacer con leche que ya se me había vencido, ya hasta la leche ya estaba así como que agriada, o sea, ya queriéndose hacer queso. Entonces dije, pues no lo voy a tirar porque a final de cuentas que nosotros calentamos la leche y le echamos el cuajo para que se agrie y haga el efecto del queso. Entonces dije, bueno, pues la voy a, la voy a hacer, ¿verdad? Ya se me había vencido porque salí fuera, así luego pues ya regresé y ya estaba la leche vencida. Es por esa razón, miren, entonces dije yo, bueno, pues en el fondo de la olla le pongo un poquito de agua que esté hirviendo, pues para que no se me vaya a quemar, porque también yo leo sus comentarios y me dieron ese tip. En total de leche que yo tenía, fue un galón y otro que tenía por ahí poquito, fueron siete litros. Entonces vean ustedes cómo está la leche, así como media cortadita, pues sí, porque ya estaba agriada, ¿verdad? Ya se había pasado, pues entonces aquí lo que hago que nada más la tibio, ponganle el dedo ahí que no se esté caliente, nada más que esté tibia. Ya le agregamos la pasilla disuelta que ya la habíamos, pues disuelto ahí con agua fría, normal pues de temperatura ambiente. Y lo vamos a estarle revolviendo, revolviendo. Al principio se va a ver como que no se está formando el queso, pero ahí yo ya tengo la estufa apagada. Lo otro si quieren es mover la olla para que no se siga calentando la leche, que fue lo que hice yo, porque como es de luz, se mantiene todavía como caliente, pues ahí la parrilla. Bueno, vean ustedes, no dejen de revolver para que vayan viendo que sí va cuajando, porque al principio yo nada más le agregaba la pastilla ahí disuelta en el agua y nada más le revolvía muy poquito. Y decía yo, no me funciona, no me funciona, pero no era eso, era que hay que estarle revolviendo y vean ustedes cómo se va haciendo nuestro queso. Entonces dije yo, bueno, pues no voy a tirar mi leche, pues la voy a aprovechar, pues para el consumo de aquí de su humilde casa. Y dije, pues les voy a pasar el tip, ¿verdad? El video, quién sabe de ustedes también quién lo hará así como yo. Entonces dije, pues porque luego a veces si tenemos ahí quesito, pues lo hacemos. Lo otro es, pues agregar jugo de limón, casi ese no lo uso yo en el queso, pero he visto que el jugo de limón una taza, o ustedes ahí le tantean, o una taza de vinagre a taza y media, medidoras de repostería. También queda bien sabroso el queso así. Y eso lo hacía yo antes cuando no encontraba el cuajo, pero luego ya que lo encontré en la tienda mexicana, pues ya es que yo lo compro, ¿verdad? En algunas lo venden. Entonces una vez que ya está el queso, pues ahí lo dejan ustedes una media hora que repose y ya lo sacan con una cuchara, con una colador, con lo que ustedes encuentren. Y lo ponen en un trapito. Esta es una bolsita de esas que encontré en la tienda, que está así como bien cerradita, es como para los vegetales. Pero me ha gustado ahí porque ahí cuelo lo que es la leche, cuando ordeño, bueno, cuando ordeño a la chiva. Y entonces ya lo exprimen ustedes. Pues lo más que ustedes quieran, lo más de seco que lo quieran. Porque una vez después que nosotros ya lo exprimimos, así bien pues con las dos manos, ¿verdad? Que agarran fuerza, pues ya lo sacamos en un traste y le vamos a agregar sal o lo sazonan ustedes como ustedes quieran. Miren, yo pongo al revés el queso para que no se le quede ahí en las costuras, como el queso atorado. Bueno, pues para que me sea más fácil lavar mi trapo. Entonces ya aquí nada más lo desbarato bien y le voy a agregar sal. La sal que ustedes quieran, la rosita o la blanquita, la que ustedes usan, la de toda la vida. Sal va a ser al gusto. Si lo quieren hacer más desabrido, pues también lo dejan más desabrido. Si le quieren hacer como un poquito más saladito. A mí no me gusta que esté salado el queso, así que lo dejo menos. Porque sí se me ha pasado de sal, por eso les digo que no me gusta. Pero ahí amasamos, revolvemos pues o amasamos. Como le digan ustedes, pues yo ahí nomás lo estuve haciendo así. Me tardé ahí unos dos minutos. Es como para que se revuelva bien pues el queso con la sal. Y no nos vayan a quedar unos pedazos más salados y otros más desabridos. Por eso es la razón que eso se hace, ¿vea? Entonces ya cuando nosotros ya terminamos de revolver bien o de darle ese amasado al queso. Depende de ustedes qué tan sequecito lo quieren, ¿eh? Si lo quieren dejar como menos seco, también este no, pues no lo exprimen tanto. Entonces ahí ustedes le van tanteando a la textura. Y ya nada más para hacer mis cuajadas o mis quesos, así en esta forma. Pues como ven ustedes, no necesito molde. Nada más así lo voy comprimiendo con la misma mano, según ustedes que tanta fuerza tengan. Pues yo no tengo tanta fuerza, pero así es como quedaron mis quesos. Y pues yo los voy a saludar en un próximo video. Muchísimas gracias porque me dejaron entrar a sus hogares.